¿Les gustan los libros de Lovecraft? He leído caleta de Lovecraft, pero no quieren hablar de Lovecraft ahora, gente. No quieren hablar de Lovecraft ahora. No quieren, no quieren eso. Yo sé que no quieren. No quieren hablar de Lovecraft, no quieren. No va a ingresar a la chucha. Les va a dar miedo. El susurrador cómico. Lovecraft era supremacista, supremacista racial. Pero ¿sabéis qué? En la lógica de Lovecraft como que sus libros no hablan mucho de eso. Es que se sabe que Lovecraft era como medio racista. Porque claro, era como un inglés. ¿Inglés creo que? No, gringo. Que tenía como un culto. Ya, siempre se habla de eso. Pero Lovecraft le tenía miedo a lo desconocido. Como Lovecraft es ciencia ficción también. Lovecraft es ciencia ficción, pero combinado con terror cósmico. Como horror y terror cósmico. ¿A qué me refiero? Que si bien sus libros hablan sobre razas alienígenas. Porque Lovecraft tiene mucho de alienígenas. Y habla de dioses que viven en otros lados. Los libros de Lovecraft yo creo que la mejor forma de escribirlos es como terror cósmico o horror cósmico combinado con ciencia ficción. Y no creo que tanta ciencia. Yo diría que magia ficción. No lo sé. Pero es como... Él dice que existen como razas alienígenas que dominaron la tierra hace mucho tiempo y sus libros tratan de eso. Pero siempre están narrados por alguien que escribe. Como por un escritor. Porque sus novelas están escritas como en primera persona. Entonces siempre como que la persona cuando escribe... Pareciera como que Lovecraft no es un narrador. ¿Cachai? Sino que es una persona que escribe. Como una bitácora. ¿Cachai? Como... A pesar de que... O como que le está hablando a alguien. ¿Cachai? Como que siempre son en primera persona. Porque la persona vivió el horror o porque fue testigo del horror. Y hay... No sé. Hay cultos satánicos que le rinden culto a estas deidades... Deidades cósmicas. ¿Cachai? A Cthulhu. A... Nace Patulef. Nunca me he aprendido bien los nombres. A Asatoth. A... A distintas... A distintas bestias. A distintos dioses cósmicos de Lovecraft. A los dioses antiguos. A los primigenios. Son como distintas deidades dentro del mundo de Lovecraft. Pero principalmente yo creo que tiene que ver con que Lovecraft le tenía mucho miedo a lo desconocido. Le tenía miedo al fondo del mar. Le tenía miedo al espacio. Le tenía miedo como a las cavernas. Le tenía... A Lovecraft le tenía mucho miedo a lo que no se conoce. Como a lo desconocido. En el mundo de Lovecraft. En el tiempo en que vivió Lovecraft. Todavía no se sabía que había en el fondo del mar. O en el espacio. Entonces Lovecraft, claro. Creo que su fascinación por esa hueá. Como que el terror que lo sobre envolvía por algo tan grande. Que no pudiera controlar. Como que fue inspiración para que creó todo lo que él quiso hacer. De hecho, sin ir más allá. Se supone que Huthulu. Huthulu. Que es la bestia más célebre de Lovecraft. Porque la verdad es que aparece en muchos relatos. Duerme en Valparaíso. Duerme cerca de la bahía de Valparaíso. Este dragón pulpo... Primigenio. Vive en las costas de Valparaíso. Vive en las costas de Valparaíso. De hecho, hay un cuento que menciona a Chile y toda la hueá. O sea, no a Chile, pero las costas de Sudamérica y la hueá. Las costas de Valparaíso. Sí, pues de hecho, no sé si... Bueno, esto quizá un geógrafo me pueda rebatir. Pero según yo tengo entendido. En Valparaíso y en Viña nunca han habido tsunamis. Como ha entrado agua, pero nunca ha habido un tsunami. Por la fuerza, a pesar de los terremotos, a pesar de todo. Porque el lugar donde se encuentra Valparaíso es como plano. Es como ahí. Hay como una pequeña pendiente y después hay un abismo. Como que el borde del continente es como muy pronunciado en las costas de Valparaíso. Y es una hueá muy profunda. Entonces ahí dicen que duerme. Ahí. Como en ese lugar. Como en el fondo del mar. Es como... Una pendiente así. Entonces, claro, cuando el agua viene, choca con el borde del continente. Y lo que entra es como lo que queda de la fuerza que está hacia arriba. Pero cuando las pendientes son así, en las costas, es una fuerza que envuelve. Eso me lo explicaron a mí una vez. Entonces se supone que Huthulu vive ahí. Hay un cuento de Lovecraft en donde emerge como una montaña de la... Como una montaña del mar. Una montaña así. Y ahí dan a entender como todo el cuento de Lovecraft de Valparaíso. Y esa montaña emerge como... Al frente de Valparaíso. Esa montaña emerge como al frente de Valparaíso. Yo creo que a Lovecraft había que mandarlo a terapia. No, y no lo he contado. Y los Tindalos o de Herbert West Reanimator. Hay varios cuentos de Lovecraft muy buenos. Los de Nigromante son muy buenos. Los de cuentos de muertos vivientes de Lovecraft. Así como el Ghoul y esas huevas son buenos. Son buenos. Bueno, son bien terroríficos la verdad. Ya tengo miedo a los muertos. Profe, ¿cómo se llamaba el gato de Lovecraft? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el gato de Lovecraft? Es decir que Cthulhu huele a pichí. Probablemente. Si los críos me banean, profe. Voy a leerme todos los libros de Lovecraft. Ah, ¿podéis partir? Mira, si queréis leer los libros de Lovecraft... A ver, espérate. Es que lo que pasa es que hay una editorial que se llama Editorial Alianza. ¿Hay una editorial? Lo que pasa es que... A ver, lo... Una de las cosas que le enseñan siempre a la gente que estudia literatura es que la mejor forma de leer un libro es leerlo en el idioma original. En el idioma en que se escribió el libro. Principalmente por el uso de las palabras. Principalmente con esas cosas. Este es muy bueno para empezar con Lovecraft. Muy bueno. Se llama Los mitos de Cthulhu. De Lovecraft. Sale una pata de gallo ahí como bien. Bueno, este libro de Editorial Alianza es muy bueno para empezar con Lovecraft. De verdad. Porque es un compilado de los cuentos temáticos. Lovecraft escribió muchas weas. Muchos, muchos, muchos libros. Entonces, lo que hizo este weón fue... juntar los relatos de Lovecraft en uno. Entonces, primero te hace como una... Una introducción al mundo de Cthulhu. Después te habla como los libros de pre-Cthulhu, los libros de Cthulhu y los libros post-Cthulhu. Porque hay como amigos de Lovecraft que también eran parte como de esta secta que tenía Lovecraft. Entonces, los amigos también como que escribían. Hay una wea media humorótica entre ellos. Una wea muy rara. Hay unos libros... Hay unos cuentos muy somnolientos. Lovecraft tiene una etapa dunsdiana. ¿Qué se le llama? Que es como de corriente de la conciencia. Como onírico. Son muy malos. Muy malos. De verdad, yo los odio. Yo los odio. Hay una... Como que es medio onírico. Como que fuera un sueño constante. Como medio... Y dan sueño. Si es como un sueño. Es como que no... No tienen sustancia. Como que... No hay límites definidos entre los personajes y el entorno. Creo que esa es la razón. No hay límites definidos entre los personajes, el entorno y las cosas. Entonces como que todo se mezcla y como que las personas son la arena. Y no sé. Es muy raro. Es muy raro. Es como un sueño. Es como un sueño. Es como un sueño. Por eso se llama onírico. Después pasáis a otra etapa en donde ya directamente son los mitos de Tulu. Y después tenéis como... Las otras cosas. Como el vampiro estelar y otras weas. Esto es muy bueno para empezar con Lovecraft porque te da un contexto súper bueno. Súper, súper bueno y acabado de lo que es Lovecraft. Y si después te querís tirar así como ya empezar a leer Lovecraft te recomiendo como buscarte estos libritos. Te recomiendo como buscarte estos libritos que son más temáticos. ¿Cachai? Entonces por ejemplo este se llama En las montañas de la locura. Trae el cuento de las montañas de la locura que es un cuento muy clásico de Lovecraft en donde van a una expedición en el polo sur y encuentran una civilización escondida en la Antártica como uno extraterrestre esculeado así como... Es pa' lo yo. Es pa' lo yo. Las montañas de la locura literal. Es pa' volverse loco la wea. En la Antártica chilena. Y después tenéis por ejemplo el horror de Dunwich que narra acerca como de los horrores vividos en Dunwich que es un pueblo que tuvo como un... como... literal viviendo como un culto satánico en el pueblo y ocurrían puras desgracias morían en persona sacrificio y un día llega el horror de Dunwich que es un... un monstruo que se devora como a la gente la wea por rico. Y... bueno tenéis también después la habitación cerrada tenéis como distintos libros cuentos con los que te puede ir metiendo en Lovecraft de a poco pero siempre recomiendo tener como una... una biblioteca temática una biblioteca temática de libros de Lovecraft porque Lovecraft es un autor que no sé si recomiendo leerlo como en orden cronológico yo diría que como en orden temático temas en Lovecraft y estos libros de Alianza además como dije lo mejor que te recomiendan es leerlo en el idioma original pero si no puedes recurrir a una buena traducción y la gracia de Alianza como editorial que son estos libros con este formato hay varios hay varios autores de este tipo es que las traducciones son muy pulcras son muy cuidadas hay de Doktoyevsky que son autores rusos que están muy bien traducidos es importante porque no solamente llegar y traducir no solamente llegar y traducir sino que también es necesario como que la traducción sea buena que mal momento para ser chileno La sombra sobre Innsmouth el caso de Charles Dexter Ward y el susurrador de la oscuridad tres muy buenos a mi me gusta el caso de Charles Dexter Ward me gusta también la sombra sobre Innsmouth siempre me dio mucho miedo me acuerdo que me acuerdo que hizo un stream hace como tres años contando el libro les conté al stream les narré completo el cuento de lo que me acordaba ¿cachai? de la sombra sobre Innsmouth que este pueblo como habitado por hombres por personas mitad como mitad pez mitad persona como en verdad es como mitad anfibio es una hueá muy rara pero era un pueblo culiado re muerto como re putrefacto y tiene un final palo tiene un final muy bueno el final de ese libro te deja así como ¿qué? y claro pues todo tenía sentido desde el principio como Lota Coronel y Lota sí ya bueno es como eso es como eso como esa onda porque aparte era como un pueblo industrial que nunca más hizo industria y después la gente no sabía de qué mierda vivía el pueblo pero todavía existían los hueones había una hueá por el pico había como una refinería de hueás pero ya nadie trabajaba nadie trabajaba y la gente solo salía de noche y algunos no salían como que el pueblo seguía funcionando y nadie sabía por qué pero no había policía no había nada y este autor llega como al pueblo como investigar era un periodista ese se llama La sombra sobre Innsmoke es muy bueno creo que ese está acá de hecho creo que ese está en la compilación de acá Miskatonic que es como la universidad de Miskatonic es como la universidad ficticia que crea Lovecraft que son como esta universidad de la ciudad de Arkham también está el Necronomicon que es supuesto libro que escribió este árabe en el 1400 y como que habla de la magia negra y los cultos pero ese libro no existe se supone que se encuentra en la universidad de Miskatonic hay un volumen y de hecho la gente supuestamente ha ido muchas veces a buscar ese libro a ver si existe pero esa es la gracia de que ese libro no existe si ustedes ven que venden el Necronomicon no el Morelonomicon el Necronomicon no existe es un libro meme es un libro meme que creo Lovecraft la verdad bueno eso esas son mis conversaciones que les puedo ofrecer a las 6 de la mañana 6 de la mañana con chesumadre 6 de la mañana de la mañana Gracias.